La cascarilla, ¿qué es y para qué sirve? África, 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 África nada más Bueno hermanos de religión, acompáñenme en este video, vamos a estar hablando de la importancia que es la cascarilla de este elemento que tengo ahorita aquí en mis manos, vamos a estar platicando qué es y para qué sirve vamos a hablar de su elaboración, su elaboración consiste en secar cáscaras de huevo luego pulverizarlas, después mezclarlas con agua bendita y cantarle y rezarle de esta forma habremos dado vida de una forma litúrgica y real a la construcción de un elemento mágico tan importante para la realización de ritos y protecciones y durante su creación los ingredientes deben estar debidamente consagrados para que cuando se unan su poder de protección aumente la cáscara de huevo representa la vida y el agua bendita la protección para así con la cascarilla poder obtener una vida protegida es una herramienta muy útil la cual podremos utilizar para trazar firmas, símbolos o podemos espolvorearla y también la podremos disolver en agua para crear con esto la protección que realmente necesitamos y así ahuyentar las malas vibraciones y espíritus malos así como pueden ver la cascarilla es una herramienta muy útil y es muy fácil de conseguirla así que no se les olvide contar siempre con una cascarilla bueno pues hemos llegado al final de este video espero que haya sido útil para ustedes no olviden dejar su like, suscríbanse al canal para que podamos seguir subiendo videos como estos y un saludo y hasta la próxima hermanos de religión africa 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 es que nunca más ¡Gracias!